Vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita, porque ese es el objetivo nuestro. Hoy se ha conseguido algo. Y bueno, también para un poco de paz para Mica, porque a esta gente se le burlaba a ella, la llamaban, la molestaban, la torturaban. Entonces, ¿susana usted cree que se va a quebrar a alguien y puede llegar a hablar y a dar algún dato certero sobre el paradero de Marita? Ojalá, ojalá Maribel, que eso ocurra, que hablan en su corazón y que digan, ¿no? Porque no puede ser que ellos se adueñen así de una persona y la hagan desaparecer y no aparezca nunca más, como hicieron con tantas chicas, porque hay muchas chicas de acá de Tucumán que desaparecieron y nunca más se supo de ellas. ¿Usted está convencida de que ellos son los responsables de la desaparición de sus chicas? Por supuesto, por supuesto. El chenga sabe, la chancha Ale sabe, la Jesús Rivero sabe, todos los que están sentados ahí saben. ¿Ustedes gustan los que estén los riveros sentados ahí acá? Y bueno, chicos, ustedes vieron lo que hicieron el otro tribunal anterior, pero bueno, no se salvaron, porque ahora están detenidos, presos, en una causa que surgió de la causa de Marita, por lavado de dinero. Por supuesto que él tenía que estar acá, ese atorrante desaparecedor de gente. ¿Qué pasó por su cabeza en el momento que escuchaba que efectivamente eran condenados con años de prisión? Yo sabé lo que quería José, que en el momento que le digan que estos años de pena, que para mí tendrían que estar y no salir más por todo el año que hicieron, pero bueno, respeto lo de la justicia, yo esperaba un grito de decirme que digan dónde está, esperaba un grito de decirle a Búsquelán en tal lado. ¿Pero hay un antes y un después a partir de ahora? Sí, hay un antes y un después. Yo creo que con lucha y con todos los días de mi vida, de hace 12 años que estoy luchando y luchando y luchando, algo vamos consiguiendo. En realidad a Marita no la encontré, pero yo creo que acá se hizo justicia por Fátima, por Blanca, por Andrea, las dos Andrea, por Lorena, por tantas chicas, que esta gente le hicieron muchísimos daños, que hasta el día de hoy las chicas tienen que andar con su terapia, acompañada, no tienen seguridad, con ese pánico, ese miedo que esta gente le causaron, ese daño le hicieron. ¿En pocas palabras, en pocas palabras, en pocas palabras, a apelar esta sentencia? No sé, todavía nosotros tenemos que evaluar, tenemos que juntarnos porque somos un equipo, un equipo y lo que mis abogados me aconsejen yo voy a hacer y bueno, yo pienso que por ahora tenemos que tranquilizarnos un poco y ver qué es lo que pasa en adelante y seguir buscando a la Marita. ¿Vuelve a creer a la justicia, Susana, vuelve a creer a la justicia? Sí, 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 se está buscando a Marita, se está buscando en otros países, se la está buscando acá, seguimos, chicos, en silencio, porque muchas veces yo sé el acompañamiento que ustedes me han dado y quiero aprovechar ya que están todos para agradecerles de todo corazón todo estos años lo que me han acompañado, pero hay muchas cosas que uno no puede hablar, no puede decir, aprendí sobre la marcha, sobre esta lucha, que uno tiene que aprenderse a callar muchas cosas para poder que la investigación sea una investigación positiva, porque cuando uno habla y habla y habla le está dando información a estos delincuentes para que esa investigación no sea positiva. Entonces, muchas cosas que me tengo que callar, que no puedo hablar, pero a Marita yo quiero que ustedes sepan que la está buscando la justicia federal, la está buscando Gendarmería Nacional, Interpol, FBI, estoy moviendo todo, todo para que la busquen a mi hija.